hola qué tal bonito día yo soy archislas y esto es mainstream al cuadrado y en esta ocasión les traigo una noticia bastante interesante muchísimas gracias al buen muy por compartirme todas estas imágenes por mensaje directo para poder ser las compartidas todos ustedes y es que sí muchachos bbva ya es compatible con apple wallet algo que veníamos trayendo desde hace ya años bueno no sé si años sí más de un año sí meses y pues por fin lo han liberado en esta nueva versión algo que ya habíamos tenido en gp pero ahora hacía falta para apple pay ya es todo un hecho también había algunas filtraciones que compartí hace como tres meses al respecto te sugiero que vayas a ver esos vídeos para que te vayas enterando cómo es que todo esto fue sucediendo y pues listo muchachos aquí está bbva ya es compatible con apple wallet y aquí lo tenemos tenemos ya las tarjetas tanto de débito como de crédito del buen muy agregadas a su wallet aquí ya lo podemos visualizar y podemos verlas cada una por separado ya listas para poderse ocupar como saben yo tengo la de débito tenía la de crédito oro pero ya la cancelé si quieren que yo mismo se los haga en un videito claro que lo podemos hacer nada más que si no lo quieren no lo hago porque tengo que cambiar mi aplicación de android a iphone y luego es un show pero pues ya lo podemos obtener aquí está la de débito también para que no se pierdan las buenas costumbres y también el buen muy nos compartió un videito de cómo dentro de la misma aplicación de bbva ya está el icono totalmente funcional él ya tiene sus tarjetas agregadas y por eso les va a mostrar cómo ya se ve totalmente entonces vamos directo al videito para terminar este videito muy corto solamente con el anuncio de que bbva ya es compatible con apple wallet desde ya y pues ya tenemos aquí el videito la versión es 24.61.17 para que lo tomen en cuenta y si no han actualizado su aplicación ya la actualicen aquí está entrando el buen muy con su face id y todo a su aplicación y vean esta chulada esta belleza entrando directamente pues tanto a sus cuentas la de débito la de crédito su línea de crédito y demás no entonces ingresando a su tarjeta de crédito ya aparece ahí agregar apple wallet o apple pay y él le da clic y ya sale que está totalmente agregada entonces bastante interesante bastante chulo aquí ingresa la apple wallet y ya están sus tarjetas de bbva disponibles para poderse ocupar mediante sin contacto entonces estoy bastante emocionado de que esto ya por fin se haya lanzado y que era algo que les estaba anunciando desde hace mucho ya me están diciendo por qué no sale por qué no sale pues aquí ya está muchachos aquí está la novedad se las traigo de primera mano yo soy archisla esto es mi hermano cuadro un besote bye bye y